¡Salvia y yo! ¡Puertas desbloqueadas! ¡Vamos! ¡Aaaaaaah! ¿Alguien ha visto la salida de aquí? ¡Hola! ¡Bienvenidos a un Google Let's Play! Aquí SBSH25 Hoy estamos con Dead Space ¡Un clásico, joder! El terror De 2008 No sé por qué, pero la mayoría de juegos Que salieron en 2008 Fueron cremita Y este fue uno de ellos Vamos a bajar un poquito porque No me veo a mí mismo mucho A ver Todos los subtítulos Perfecto Esto está a tope No pongo el asincro porque Da problemas Se te pone a 30 FPS y da problemas Y nada Quería atraerlo Quería pasar un poquito de miedo Porque entonces estamos en PC Con mando de Xbox One Y eso Le he puesto un mod Que dejaré en la descripción Que se supone que Visualmente lo mejora También le da un poquito más de oscuridad Y bueno Vamos a... No vamos a ser pussies Vamos a jugar en difícil Porque... No se puede ni posible Porque no está el modo Se es... Pero si no... Lo activaría Así que... Vamos a darle caer Lo desplazamiento ¿Vale? Algo No no me haces Pero... No me haces No me voy a dejar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas veces has visto ese vídeo? Sé que la echas de menos. No te preocupes, ya casi hemos llegado. Podrás buscarla cuando estemos a bordo. Parece que tenéis mucho de lo que hablar. Ya hemos llegado. Sincronicemos la órbita. Todo este jaleo por ese trozo de roca. La minería intergaláctica es un negocio lucrativo, señorita Daniels. AEG-7 es una mina de oro, según el informe del explorador. Cobalto, silicio, osmio... Bien, ¿dónde está? Ahí está. Tenemos contacto visual. 2008, pero el juego se ve descalado. Así que ese es el Ishimura. Impresionante. El USG Ishimura. La mayor extractora planetaria de su clase. Y yo diría que ya lo han estado celebrando. ¿Por qué está tan oscuro? No hay luces. Cabo, acércanos para establecer contacto. Y aléjate de esos escombros. Estamos aquí para reparar su nave, no la nuestra. USG Ishimura, aquí el equipo de mantenimiento de emergencias del USG Kellion respondiendo a su señal de socorro. Responda, Ishimura. Tendrán que aumentar la señal si no tienen energía. Sí, lo sabemos. Aumenta la señal. Más. No creía que una cosa de esta se bloqueara en las comunicaciones. Con mil personas a bordo, alguien responderá al teléfono. Ahí va. Eso no es alguien, eh. ¿Qué es eso? Será una antena abriada. Suena como si tuvieran problemas con el codificador. Llévennos allí y a Isaac y yo lo arreglaremos. 48 horas como máximo. Joder, ¿no? Has oído a la señorita. Acércanos. Veamos que hay que arreglar. Todo easy. Anclajes gravitatorios acoplados. Acoplamiento automático listo. ¿Pero qué diablos? Señor, el acoplamiento. ¿Qué pasa? Nos hemos desviado. Chocaremos contra el casco. Activa escudos de protección. Su anclaje guía está dañado. Cambia manual. Ya. Dentro del campo magnético. Está loco. Isaac. No. Podemos conseguirlo. Cabo, he dado una orden. El cabo es muy techo. Joder. ¿Algún herido? ¿Qué? ¿En qué demonios pensaba? ¿Es que quiere matarnos? Nos he salvado el culo, señorita Daniels. Si hubiéramos parado a esa velocidad y distancia, estaríamos aplastados en el lateral de Lishimura. Cálmese y manos a la obra. Cabo, informe. No hay lecturas del repetidor del puerto y hemos perdido las comunicaciones y el piloto automático. Tardaré en solución. A ver si alguien de la cubierta de vuelo nos ayuda. ¿Qué? Sincronizo los dispositivos de recursos integrados con la nave. Ya está. Todo el mundo con salud de hierro. Adelante. Todavía tenemos trabajo que hacer. En marcha. Esa nos ha afectado mucho el impacto. El tío está tranquilo ahí en técnico sin moverse. Vamos allá Es una pasada Usa a correr para ir más rápido Sí, tiene sentido Vamos a explorar un poco Vamos aquí Un botiquín pequeño A ver si se corre Oh, vaya siniestro No perdimos la señal del repetidor del puerto Sino el propio repetidor Increíble El Isimula era la primera nave extractora planetaria de su clase Además de la más aptidua Con 62 años de servicio Posee un récord en mayor número de extracciones Con 34 hasta la fecha Y en el mayor peso muerto de producto refinado Con 14 trillones de kilotoneladas y contacto No habrá energía en ningún sitio Isaac, ven y piratea el panel Sí, sí, espera, espera Sí, joder No se puede ver La bienvenida Energía para el futuro de la humanidad Vale Caja Bueno, pirateamos Sin manos Es el futuro, joder Créditos La moneda al juego No tiene que ir Parece que todos tenían prisa por hacer las maletas Aquí debería haber un equipo de seguridad Bien, pues no está Aquí no hay nadie No capto ninguna transmisión La consola de seguridad sigue activa Isaac Conéctate a ver qué encuentras Kendra Haga que ese ascensor funcione No hay energía No puedo Restablezca la maldita energía Si todos cooperamos Antes acabaremos con esto Isaac Intenta entender la pantalla de ese ordenador Voy Vale Excelente Primero voy a guardar Que así me siento más seguro Perfecto Una caja que... Bueno Solo puedo abrir el menú No puedo hacer más Si 0 nodos Aire 70 segundos Vendaje 0 El mapa En 3D Misiones Se activa la consola de seguridad Mensaje de Nicole Pues nada gente Vamos Oye ¿Alguien ha visto la sangre de aquí? ¿No? Vale Nadie ha visto la sangre Está aquí chulo ¿No? ¿Qué hará el informe de daño? Sí Venga Vamos Esto no tiene buena pinta Ha sufrido muchos daños Eso parece El sistema de monorailes está desactivado Será difícil moverse Parece que el aire fluye de nuevo Es un comienzo Mierda ¿Qué coño ha sido eso? La cuarentena automática se hará activado Al iniciar el sistema de filtración Tranquilicémonos todos ¿Qué ha sido eso? No estoy seguro Socorro rojo En esta habitación hay algo Detrás Isaac habla coño No dices nada Vamos Corre Isaac No No veo Tocolo Abre 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 Ya está Y así se empieza un juego Me cago en Dios Y ya está. Cortar las extremidades. Vale. ¿Cómo? Sí. Recargar, disparar, modo de apuntar. Vale. Vale, ahora puedo pisar. Uy, no lo siento. Y ahora voy, ahora voy, amigo. Déjame abastecerme. Vale, este es el gatillo secundario. Uy, bo. Una polla. Se recarga con... Uy, bo. Ah, vale. Que solo tengo seis balas. Lo siento, amigo. No he podido salvarte. Creo que me he llevado una pierna al disparar. No. No, vale, no. No. No, vale. Saluda. A los botiquines para rellenar su barra de salud. ¡Mamá! Aquí no se puede ir. ¡Ah! Mejor no. ¡Wiii! Mejor no. ¿Tiene que esto suena? ¡Ay, qué susto! ¡Isaac! ¡Isaac! Increíble lo ha conseguido. ¡Isaac! Nos hemos topado con más de estas cosas de camino. ¿Estás bien? ¿Más qué? ¿Qué narices son esas cosas? ¿Son la tripulación? ¡Baja la voz! Sean lo que sean, no parecen amistosos y muchas puertas de la nave están bloqueadas por la cuarentena. Hay que llegar al puente, pero habrá que reparar el sistema de monorailes. ¡Estás loco, Hammond! Vas a hacer que nos maten a todos. Si me escucha, la sacaré de aquí con vida. ¿Qué pasa con el monorail? El panel de datos está frito, pero habrá otro en la plataforma de mantenimiento. Y hay un monorail estropeado bloqueando el túnel y habrá que repararlo. Sí. ¡Maldita sea! Todo está al otro lado de la cuarentena. No podemos llegar desde aquí. Nosotros no podemos, pero tú sí. ¡Isaac! Si llego al puente tendré acceso a los archivos del personal. Arregla el monorail y te ayudaré a encontrar a Nicole. ¿Mi novia? Bueno, la novia de Isaac. ¡Isaac! Sí. ¡Pues a la piedad de mapa! Sí. O sea, tengo que hacer todo este recorrido, ¿no? Entiendo. Pues primero voy a coger las cositas. Munición. Y botiquín. ¿Qué tenemos? Vamos. Siempre hay que... Eh... Tener dos partidas guardas. Lo recomiendo por si... Hay algún fallo. No. Una sombra maliciosa. No sé por qué Me lo esperaba Y a la vez Nada Sí, me he dado cuenta En el mensaje de sangre ya lo decía ¿Demigo? ¿Demigo? Vale, gracias por decirlo Por una tercera vez Por si No me había enterado A ver Supongo que por aquí Ahí está el monoarray Módulo de estabilidad Creo que esa puerta no funciona bien Mierda Usa el módulo de estabilización que has recogido ¡Ah! Joder, a la segunda Vale Vamos a guardar Lo guardamos Ahí Me estáis trolleando Solo quería coger la caja ¡No! ¡Ah! Bueno, maldito Se rompió ¿Esto qué es? ¿Dombele? ¿No lo crees? Mentirosos Los baños Como en cualquier juego de terror Son lo peor Joder Joder, me has toco mi propia sombra Vale, estoy lleno No me han quitado Así que Vamos por el buen camino Y por ahí Está Cerrado Bueno, lo indica Reparación Sí, aquí también Sale monoarray De reparación De monoarray El módulo de estabilización Podría ayudarte Con el mecanismo del caza Bueno A ver ¿Qué podemos hacer por aquí? ¿Esto qué es? Nodos De energía adquirida Vale Pinza Desacoplada Activa Vale Vale Necesitamos Y la otra Te esperabas eso, eh Vale Vale Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo 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 Ya está Ya pasó A ver No Vale Y es lo que tenemos nosotros ahora Módulo de estabilización Módulo de estabilización Veo que esto es recargar la estabilización ¿Qué? Lo has conseguido El monorraí bloqueaba todo el sistema Cuando conectes el ordenador Podrás enviarnos el monorraí desde la sala de control Cuanto antes mejor Oigo algo arrastrase ahí fuera Yo no lo veo, yo lo veo Ahí está Eh Sustituido ¿Qué coño eres tú? ¿Qué coño eres tú? Guarda, guarda Guarda Y bueno gente Creo que lo vamos a dejar aquí Que ya se está haciendo largo el vídeo Para lo que puedo Y bueno Como primera toma de contacto Como que parece que no haya jugado nunca ¿Sabes? Puede que hay cosas que recuerde Pero vamos Que los sustos me los he metido A lo tonto Esto de no jugar habitualmente juegos de terror Te pasa factura porque No estás acostumbrado Seguiremos pasando terror En la siguiente parte Un saludo ¿Qué coño eres tú? ¿Qué coño eres tú? ¿Qué coño eres tú?